Música Los días del mejor evento del mundo entero del mundo entero el mejor evento que se hace a mano armada con tremendo corazón que se organiza un año entero un año entero y para nosotros es como la nueva revolución la nueva revolución alternativa funcional viva de Cuba se llama Rotilla Rotilla es un evento fantástico donde todos somos iguales donde todos somos familia donde todos nos damos las manos donde la vida es diferente por favor, de una sola vez al año y son tres veces al día al año los días del evento internacional es nuestro evento gracias 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 Sí. Entonces, ¿qué era lo que querías hacer? ¿Cómo es tu trabajo? Mi nombre es Pedro, yo soy realizador de documentales, y también soy funcionario de la televisión cubana. Trabajo en lugares diferentes. Por la parte que estoy aquí, es realizador de documentales para documentar lo que está sucediendo en este momento. Es decir, hacer un archivo de imágenes cubanas a enriquecer lo que es el patrimonio de imágenes de la cultura de nuestro país, en Latinoamérica, en Sudamérica. ¿Qué les ha parecido el trabajo de los músicos cubanos que hacen lo mismo que hacen Cuba? Buenísimo. Estamos encantados. No tuvimos mucho tiempo acá, adentro de esta ciudad, pero podemos asistir. Yo canté ayer, el primer día del festival, y antes de nosotros había una gran banda, que hasta violino había. Es una formación distinta. Entonces, eso es bueno porque uno no se imagina. Uno se imagina algo muy tradicional. Entonces, hasta y llega a un festival como este, y hay cosas muy distintas. Entonces, eso es buenísimo para nosotros. ver Cuba realmente de otra perspectiva. Ok. Que rompe un poco la imagen de lo que se tiene de Cuba. Sí. ¿Es eso que ustedes imaginan? Mucho más. Mucho más. Y ahora, el chico es otro lado. ¿Qué es eso que nos da? Que bueno. Gracias. Gracias. ¡Bravo! Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Qué? 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 y 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 vamos a empezar a buscar aquí hey pero con esto que van a estar buscadores aquí esta pilla, esto es el papillo el barro para lo mejor un 8 y 4 si, pero es que no son 8 y 4 a las 11 a las 11 de la noche mi amor a ver que el coque ya no sabe que yo ni que he tomado a la prisa 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 es el luis a la prisa a la prisa que se me ha hecho que se me ha hecho en casa en casa Marababamba, no sé qué digo ya, el campismo No, ya no creo que hice, mío Toma, decí que es esa Riquísimo Imagínate eso Vamos a ver si me lo envidias, si llegas aquí al festival Te enseñas a todo el mundo Y aquí para editar está el stop, parar y pausa Te das una pausa ¿Y tú qué haces aquí en el Rotilla? ¿Cómo es que apareciste aquí? No, aquí en Rotilla me aparecimos Que realmente me gustó el ambiente Y ahí vas haciendo un panorámico Mientras la persona responde ¿Y tú trabajas en la producción? ¿Cómo es? El productor 19 meses Gracias al señor comiéndose aquí el bocata de jamón y queso Y le pregunta si está bueno Y por la cara ya se le ve No sé, no sé, no sé Lo mismo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que tengo un papá Mañana Que se lo rique Un embogado Un embogado Oye ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si quieres Si haces la primera parte No sobre dos ¿Cómo me dice eso? Vamos Vamos Aguas. Suena. No hablamos de nosotros, tenemos que conseguir una ventana campana. ¿Por qué? No, porque es ahora. ¿Por qué? No, porque es ahora. Ok. No, porque es ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no se les dice. No, no empieza en otra media hora, pero yo lo digo ya. Ya, no,��. Pero luego hablamos primero. Como me parecía. Vale. Chau, chau. Chau, chau. Hola. Hola, ¿eh? ¿Los camarones? No, si. Tienes un disco duro Ahora mismo ahí Para pasarte las imágenes Porque por fin no fui a la edad Me quedé aquí haciendo fotos Y ahí fotos, fotos, fotos Haciendo ahí Improvisaciones Improvisaciones Es raro para alguien que nos firme así Yo siempre estoy en tu lugar Detrás de la cámara Pero me llamo Nilo, Nilo Julián Y lo que más me gusta a mí es el chocolate Dormir y que no me despierte Y estar en el fondo del mar Pero Lo que mejor yo hago es ayudar a los demás A preparar sus proyectos artísticos En el plano comunitario Así que lo que más me gusta No es lo que mejor yo hago Mi lema es trabajar Y ayudar a los demás Dame el disco Ay, qué lindo, firmando Rotilla, mira Ay, rotilla Pistec, calabaza Esto es lo que Que nos mantiene vivos En este festival Y esto es Pistec, calabaza Rotilla, así Hip, pom, de ground Y aquí y así Esto es lo mejor Lo mejor de lo mejor Así es Bueno Es lo mejor Nosotros hacemos un evento en diciembre Se llama Poesía Sin Fin El grupo de Unicina Franca Que es muy bueno Mezclamos todo Así DJ Poesía Es como En forma de Happening Trova De todo De todo En Poesía Sin Fin Todo Gracias.